Música Buenas tardes mis queridos educandos Buenas tardes mis queridos Vamos a continuar el tema del sistema de ecuaciones lineales 2x2 El método de eliminación por la institución Me piden que solucione el siguiente Este sistema de ecuaciones 2x2 Menos 4x más 5y igual a 1 Y 2x más 3y igual a 2 Primero Vamos a despejar de 2 a x Entonces vuelvo y escribo la ecuación 2 Acá ¿Cómo se despeja acá? Muy bien Vamos a pasar este 3y al segundo miembro Cambiándole de signo Entonces me quedaría 2x igual a 2 menos 3y Muy bien Ahora Este 2 que está multiplicando a x lo voy a pasar a dividir 2 menos 3y Entonces tengo que x es igual a 2 menos 3y sobre 2 Como despeje de 2 sustituyo en la otra En este caso sustituyo en 1 Entonces observen y miren como es la ecuación 1 Menos 4x más 5y igual a 1 En esta ecuación voy a cambiar solo lo que vale x Muy bien Entonces me quedaría menos 4 Por lo que vale x que es 2 menos 3y sobre 2 Más 5y igual a 1 Continúo Multiplico acá Menos 4 por 2 me da menos 8 Y menos 4 por menos 3y me da 12y Dividido 2 Y este 5y lo voy a pasar al segundo miembro cambiándole de signo Entonces en el segundo miembro me va a quedar 1 menos 5y Y me da la clave Continúo Este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al segundo miembro ¿Cómo quedaría entonces? Escribo nuevamente es 8 menos 8 más 12y en el primer miembro Y acá multiplico 2 por 1 2 Y 2 por menos 5y me queda menos 10y Ahora voy a pasar Al primer miembro las variables, las letras Y al segundo miembro las constantes Entonces conserven Acá quedó 12y Y este menos 10y lo paso a positivo Y acá me queda el 2 Y este menos 8 lo paso a positivo Ahora En el primer miembro ¿Cómo me queda? Operemos 12y más 10y me da 22y Y en el segundo miembro 2 más 8 me da 10 Despejo y ¿Cómo? Pasando a dividir el coeficiente Entonces de nuestras palabras Este 22 pasa a dividir al 10 Entonces obtengo que Y es igual a 10 sobre 22 10 veintidósavos ¿Cómo se puede simplificar? Lo hago Si me saco mitad Tanto al numerador como al denominador ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar 5 onceavos Y este es el valor de Y Para que se cumpla este sistema de ecuaciones Ya encontramos el valor de Y 5 onceavos ¿Cómo? Encontramos el valor de X Me devuelvo Y reemplazo donde teníamos despejado a X X es igual a 2 menos 3Y sobre 2 Entonces donde esté Y Voy a cambiar el valor Entonces X es igual a 2 menos 3Y Sobre 2 Entonces en este caso Y Es 5 onceavos Perfecto Entonces opero acá Multiplico esta parte Para poder multiplicar Le coloco 1 al 3 Y multiplico numerador con numerador Y denominador con denominador Entonces aquí me queda X igual 2 Claro, ahí Menos 3 por 5 Menos 15 Y 1 por 11 Me da 11 Y en el denominador Sigue dando 2 Ahora 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 Para poder operar este numerador Le voy a colocar al 2 Dividido por 1 Y opero multiplicando en cruz Entonces ¿Cómo me quedaría? 2 por 11 22 1 por menos 15 Menos 15 Sobre 1 por 11 11 Todo dividido Por 2 Ahora acá Voy a colocar dividido por 1 Para aplicar la ley de la oreja Entonces ahora miren acá 22 menos 15 Me da 7 Y 1 por 7 Obtengo en el numerador Como resultado 7 Y en el denominador 2 por 11 22 Quiere decir entonces Que X me dio 5 onceavos Perdón Que Y me dio 5 onceavos Y que X me dio 7 22avos ¿Me dice entender mis queridos educantes? 5 onceavos 1 2 El 6 2 2 2 2 2